Con el fin del disco de vinilo, quedaba atrás toda una generación. Había comenzado la era digital. El Betamax daría paso al VHS y este al DVD. El Atari dejaba su lugar al Nintendo. Los limeños podían comunicarse desde cualquier lugar, pero eso no era todo. A inicios de los 90. Oye, no le cuentes a mi mamá que estoy acá, por favor. ¿Y tiene relaciones? La entrada del túnel está muy bien construida. Víctor Polay y la cúpula del MRTA escapaban del penal de Canto Grande. La caída de Marita Alpaca desde el piso 19 del Hotel Sheraton acaparaban las primeras planas. Y en la final del Mundial de Fútbol, Maradona insultaba a los italianos. Y la diputada de ese país, Chicholina, ofrecía su sonrisa a la televisión peruana. Para retirarse a su soledad londinense. El ingeniero Fujimori ha venido con el sable del samurái. En las calles, la gente estaba cansada de las colas, de la escasez y de los cerros de billete sin valor. Pero, repetimos, eso no era todo a inicios de los 90. Un traficante en el Guayagui, el Púfalo, Prista, Agustín, Mandía, Alan García y su compañía. Villanueva del Campo, me da tanto asco como chirino, soto con su cara. Debozo como cinco policías, en la esquina del asco vendiéndole ripas a los más saltados. Y total corrupción hay en todos lados. Y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados. Un arquitecto, un sudefecto, un novelista, un par de periodistas. Un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad. El Camino es el Poder originaba una feroz contienda entre el laureado escritor Mario Vargas Llosa y un desconocido chinito subido al tractor del partido aprista. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%, fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro, presidente, marca las tres estrellas. Señoras y señores, con ustedes, la mecedora. Vamos a bailar la mecedora, que es un rinco, sabe que enamora. Cualquier inmoralidad que existiera tiene que ser o modificado o sancionado. Hipocresía. La mecedora. Nosotros tenemos aquí en este banco, cientos de millones de dólares. Palabra, palabra, palabra. Yo no tengo más fortuna que la de mi honra. Amor de pobre solamente puedo dar. Lo afirmo, que no habrá estatización de industrias ni confiscación de ninguna clase. ¿Dónde están los bancos? ¿Dónde están? ¿Dónde están la industria? ¿Dónde están? ¡La presidora! Con la carne malograda, menos. La carne mala me vuelve loco, ya no la puedo ni conmatar. ¡La presidora! ¡La presidora! ¡Hondra, vete, monofía y trabajo! Este era el inicio de la última década del siglo. La partida de nacimiento de la globalización y el comienzo de una vertiginosa era para los peruanos. Juro por Dios, el cargo de presidente de la república. Que Dios nos ayude. Hubieron otras dos incursiones aéreas contra Bagdad. A inicios de la década, el mundo entero estaba pendiente de lo que ocurría en el Golfo Pérsico, entre los ejércitos de Irak y los Estados Unidos. Por primera vez, una guerra era transmitida en vivo y en directo y a nivel mundial. Se usaban bombas inteligentes, aviones espías sin pilotos y misiles dirigidos por satélite. Por esos días, el astro del básquet, Magic Johnson, dejaba en claro que el SIDA no era una enfermedad exclusiva de homosexuales y gente de alto riesgo. Días después, Freddie Mercury confirmaría que este mal no respetaba condición social. La epidemia del cólera... Mientras tanto, en el Perú, el temor al cólera alejó al ceviche de la mesa popular. La anunciada llegada de Michael Jackson paralizó prácticamente al Perú. Pero los miles de fanáticos se quedaron con los crespos hechos, pues Michael nunca llegó. Lo mismo ocurriría después con Bon Jovi. Nos quedábamos con las ganas todos porque por el tema del terrorismo no llegaron, ¿no? Ya no quiero ir, no quiero ir al Perú, por eso no voy. No fueron, no vinieron nunca. No vinieron. No vinieron jamás. Yo me quedé con mi polo. Y es más, compré mi entrada en recontra popular, a 25 dólares me costó. Los pasos de los New Kids on the Block y Magneto, los colores fosforescentes y el peinado honguito marcaban la moda. Magneto, unos cabellos melenudos, ya, pero siempre la tendencia a hongo. En los 90 fue el hongo, el corte hongo, hongo tipo champiñón, hongo suelto, hongo con movimiento, hongos largos, hongos cortos, todo el pie para un lado y cortito para el otro lado. Mientras, un polémico y andrógeno grupo aterrizaba al país, armado de abanicos y movimientos extraños. Extraños y difíciles pasos que hasta Chuyman y compañía trataban de imitar. Era el tiempo en que las modelos más bellas usaban el cerquillo en la frente. Carla Barzotti Mónica Canepa Leslie Stewart Cualquiera de los dos participantes puede ganar. Vamos Karen, ahí está en el porto, salvo con nuestra buena amiga Karen. El programa fantástico se apagaba con la ballesta y su potro salvaje y nacía un mágico mundo solo para niños, llamado Númelus. Por eso te digo, no te vayas a quedar Ven a nuestra nube que no te arrepentirás. La alegría, la diversión, el estar en contacto con los niños que no lo teníamos como modelos, éramos nosotras y las cámaras, ahora tenemos a 200 chiquitos a nuestro alrededor saltando y cantando y eso realmente nos anima a todos a seguir adelante y tener Númelus bien alto. Llegaría incluso hasta la China. Desde所有来参加的红尖跟华, 这个小朋友都有好成績. En这里呢,我想要跟小朋友说一些事情. Las telenovelas, como la moda y la música, se reciclaban. Los clásicos, en blanco y negro, retornaban a la pantalla chica a todo color y con nuevos rostros. Primero, fue Natacha. Hola, Natacha. Buenas tardes, señor. Y luego, Gorrión, donde un jovencísimo Christian Meyer intercambiaría miradas de amor con quien se convertiría en el amor de su vida, Marisol Aguirre. ¿Y tu triciclo? No, es que ya me estoy yendo a mi casa. Ah, ven, sube que te jales. No puedo, es que he quedado en encontrarme con Aurora y es por aquí nomás. Sube un ratito, nada más. A las 4 de la mañana, el juez del 16 juzgado, Pedro Méndez Ramírez, ordenó el levantamiento de los cadáveres. Es en esos días que una mena apoyada en Barrios Altos terminaría en masacre. Una de las 15 víctimas era un niño de apenas 8 años de edad. Tiempo después, se sabría que esa sería la partida de bautizo del Grupo Colina. Al año siguiente, un joven miraflorino llamado Fernando de Romaña, que según la policía, se rodeaba de bellas jóvenes para luego grabarlas y extorsionar a sus padres, fue asesinado de tres balazos en la cabeza de un descampado de ceneguilla. La prensa lo boquizó como Calígula y el tema inspiró una exitosa telenovela que lanzó a la fama al hasta entonces modelo Leslie Stewart. Perdí la virginidad y me enamoré como una loca de Calígula. La década del 90 también significó la masiva producción de telenovelas nacionales. Aparecía la primera producción nacional con escenas eróticas en horario estelar. Mientras tanto, Sendero Luminoso daba el salto del campo a la ciudad. Uno de sus primeros actos fue aniquilar a una mujer que tuvo la valentía de enfrentarlos en Villa El Salvador. El nuevo presidente se quejaba de la actitud del Congreso y decía que estaba atado de pies y manos. Entonces, decidió darse un golpe a sí mismo. Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. Usted está acá, usted está acá. Estoy acá como presidente del Congreso de la República. En su opinión, el presidente Alberto Fujimori sigue siendo presidente de la República. ¿Ha dejado de serlo para convertirse en un dictador? El golpe sin duda es importantísimo porque eso suponía, digamos, el fracaso de la consolidación democrática que se había iniciado en 1980 y volver nuevamente a un gobierno autoritario. La respuesta de Sendero fue inmediata. Más apagones, más asesinatos selectivos, más coches bombas todos los días y en diferentes lugares de Lima. Atacan Frecuencia Latina y Tarata se convierte en la prueba de que el terror estaba a la vuelta de la esquina. Solo dos días después del atentado en Miraflores, la guerra sucia le devolvía el golpe. El grupo Colina asesinaba a un profesor y nueve estudiantes en la Universidad de La Cantuta. Esta imagen significó uno de los capítulos finales de esta guerra, la noche que fue capturado a Abimael Guzmán, el número uno de Sendero Luminoso. Lo paradójico, al número uno de Sendero no lo protegía un cuerpo de seguridad, sino una delicada bailarina llamada Maritza Garrido Leca. Con el miedo enjaulado, muchos empezaron a volver a las discotecas al ritmo de la Macarena y otros al compás del Meneíto. El Meneíto, pues, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente del Meneíto y que además era la canción que rompía el hielo, pues, ¿no? Era la canción con la que la fiesta comenzaba, ¿no? Y que ni soportaron ver a las mujeres ahí. Sí, estabas en un tono y comenzaba el Meneíto y... Si no sabías los pasos, no eras. Claro, eras un idiota, pues, ¿no? Si no estabas con el Meneíto, eras un imbécil. En 1993, los Estados Unidos se enfrentaron con su propia realidad cuando intentaron destruir el World Trade Center. Las torres gemelas se mantuvieron de pie y la empresa Lee utilizaría este símbolo americano para una publicidad. Exactamente un mes después, un suicidio masivo en Waco estremeció nuevamente a Norteamérica y a fin de año muere acribillado Pablo Escobar, el capo colombiano de la droga. Años después, un camión repleto de material explosivo provocaba 161 muertes en Oklahoma. En el cine, Julia Roberts dejaba de ser la mujer bonita para cederle su trono a Sharon Stone. Es bueno. Y Arnold Schwarzenegger dejaba una frase para la historia. Hasta la vista, baby. Mientras que en la tele, todos querían ser salvados por las chicas de Daywatch. La ecuatoriana Lorena Bobbitt se hacía famosa por cercenarle el pene a su esposo. Y los latinos lloraban porque hasta Héctor Lavoe tuvo su final. La violencia ya no provenía de la subversión. Las encarnaban las barras bravas. Y por primera vez, una cámara de televisión registraba el sanguinario accionar de una de las bandas más feroces de los 90, Los Destructores. Hay un poco de nerviosismo entre las personas que han sido víctimas de este ataque. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios... Con la llegada de Carlos Boloña, el rostro de la economía peruana cambiaría. Se vendía la compañía peruana de teléfonos y llegaba telefónica. Desaparecían los sindicatos y las empresas del Estado despedían masivamente a los empleados públicos. A esos peruanos no les quedaba otra que invertir sus liquidaciones para hacer taxis con autos comprados de segunda mano en Tacna. Y otros cometían el error de sus vidas al depositar su futuro en Clae. Quiero emprender mi vida hasta que paguen el dinero. Hasta que me paguen. Lo voy a volver a hacer. En el mundo, el dinero lo manejaba todo hasta el deporte. El mundo del deporte terminó de convertirse en un deporte profesionalizado al 100%. O sea, cambió completamente la visión del deporte en los 90. Comienzas a hablar de miles de millones en las transacciones millonarias. Ya los pases de los jugadores cuestan 70 millones de dólares. Comienzas a hablar de cifras realmente impresionantes y en todos los deportes. Eran los días en los que los televidentes guardaban un secreto con mucho celo. Gran belleza dispuesta a todo. Además, es honesta. No tiene precio. En uno de los capítulos más famosos de esa serie participaría una hasta entonces desconocida actriz española llamada Penélope Cruz. Señoras y señores, esta es la magia de la televisión. Y las televidentes se deleitaban con un niño terrible. ¿La gente piensa mal de ti y de mí? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que...? Señoras y señores de la prensa, yo no tengo nada que ver con el señor Jaime Bailey. ¿Por qué? No es mi enamorado y aunque dijo desde Miami que estaba comprometido conmigo, niño, yo no sabía. ¿No tienes novia? No. ¿No tienes? No. ¿No te interesa? No, sí me interesa. ¿Y tienes relaciones? ¿Tienes? No. No, últimamente no. O sea, que a pulso te lo ganas. ¿Tú también miras de frente? Cuando estoy sobrio como ahora. Cosa rara. Bueno, entonces me gustaría que no me mires tan de frente, habría que verte cuando no estás sobrio. Ay, 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 ¿a dónde te gustaría que te mire? Con Percy, ¿estás contenta? Estoy feliz con él, sí. ¿Piensan tener niños pronto? Ese es ahorita un problema, ¿no? ¿Por qué, cariño? ¿Cuál es el problema? Porque a veces no... Él no... Sí puede. Hay que hacer un baile del tambor ese que... Ahí de repente funciona. Bueno, pero así es la vida. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¡Toma! ¿Cuáles son tus medidas? ¿Tú qué crees? ¿Tengo que adivinar? Sí, un poquito, ¿no? Piantres. Puedes verme, si quieres, a ver qué opina. Ay, diantres, yo no sé qué opino, pero vamos a aplaudirla. Qué lindo, gracias. Lorento Palacios Chacalón. El pueblo llora su partida. Ese año, cuando Chacalón murió, los cerros dejaron de temblar, mientras que los padres no sabían cómo explicarle a sus hijos que la Adalina más bella había partido para siempre por decisión propia. Qué felices nos sentimos cuando tenemos un amigo con el cual compartir ciertos novetores. Es lindo tener a alguien con quien compartir nuestros juegos, nuestras canciones, nuestros momentos alegres y también a alguien que nos acompañe cuando nos sentimos un poquito tristes. Es lindo tener a alguien al costado para levantarnos el ánimo cuando lo tenemos bajo. Susana León marcaba los días del año cuando se vio involucrada junto a Chibolín y la ex señora Mundo Lucila Boyano en el caso Vaticano, un hombre que alquilaba pistas en el Alto Guayaga a los capos del narcotráfico. Yo simplemente la verdad en relación que he tenido con el señor Camilo Carrero como un presionario que me llamó a parecer un comerciario. Yo conocía al Vaticano como a Camilo como cualquier persona, ¿no? Lo conozco como cualquier artista del mes. Susy Díaz aprovechó el conflicto con el Ecuador y viajó hasta el Alto Cenepa para consolidar su candidatura al Congreso llevando consigo el número 13 en el trasero. Mientras nadie creía que habíamos llegado a Tihuinsa y expulsado a los ecuatorianos, Fujimori preparaba el camino perfecto para su reelección. Obviamente, el chino fue reelegido y Susy llegó al Congreso. ¿Qué dice la Constitución artículo 93? Dice bien claro, dice que solamente, voy a leer una parte del artículo 93. Amaba a Winnie Cooper y ella a mí. Él dice que estás loca por mí. En la intimidad de los hogares, los peruanos sufrían con la nostalgia de Kevin Arnold. Otros batían la quijada con las ocurrencias de Al Bondi. No deseas a tu propia esposa. Y todos se emocionaban con la persistencia de Gorky. Por las tardes, los jóvenes jugaban al canta y gana con Raúl Romero y luego tocaban la campana con Gianmarco y compañía. En las noches, los noctámbulos esperaban a las chicas Chin Chin de Corpo Grosso. A mediados de los 90 y en medio de una balacera infernal transmitida en vivo y en directo, cae un histórico líder del MRTA junto a una beligerante ciudadana norteamericana. Por la tele, Gisela Barcárcel se casaba con Roberto Martínez en un matrimonio que puso por las nubes a las cenitos. Un atrevido Miraflorino y sus esposas era expulsado de Chile y retornaba al Perú. La norteamericana Anne Ziegler estrenaba un nuevo término en las páginas policiales Burrier y dos aviones de bandera peruana caían desde los aires. Eran tiempos terribles para los peruanos. Fue en 1996 que un acontecimiento paralizaría al Perú y al mundo entero. Tres meses después recién en abril la tensión se acabaría. Era 1997 y para las adolescentes había terminado un verano de sol a sol. Pero ese ferrecencia acabaría en tragedia en la feria del hogar. ¡Aquella noche moriría! Habían cinco adolescentes. Ese año, el fútbol peruano viviría el mejor de sus momentos en aquella década. Coincide ese año 97, a pesar de que, como te digo, el recuerdo de mucha gente que no nos clasificamos al mundial, que Chile nos ganó 4-0, que fue bueno. Está, por supuesto, lo de Cristal en la Copa Libertadores de América. También por esos días comenzaba a asomar el brazo de la corrupción. La ex agente del CIN, Leonor La Rosa, denunciaba haber sido violada y torturada. El cuerpo de Mariela Barreto aparece cercenado en un paraje de canta. Toman frecuencia latina y se descubren los cuantiosos ingresos de Vladimiro Montesinos. Yo diría que comienza ya a aparecer la corrupción, ¿no? Porque no se veía, ¿no? Pero ya cuando comienza a mostrarse que Vladimiro tiene ingresos de 2 millones de dólares, ¿no? Y que el mío Fujimori comienza a justificar como abogado de éxito, en fin. Yo creo que ahí comienza a mostrar la oreja la corrupción, ¿no? Mientras tanto, el mundo también estaba conmovido. Lady Di muere en un accidente automovilístico en París y la madre Teresa de Calcuta pasó a ser parte de la historia. Lima empezaba a lucir como una verdadera ciudad moderna. Se construye el Yokey Plaza, se multiplican los multicines y los miraflorinos se despiden del Parque Salazar. Después de mucho tiempo, 15.000 estudiantes de diferentes universidades de Lima salían a las calles para protestar contra el régimen fujimorista. El 98 comenzaba con el Papa besando el suelo cubano. Tenía la forma en los labios de Mónica Lewinsky. ¡Jubillo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Gol, gol, gol! ¡Ale, ale, ale! Vibraba el ritmo de las caderas de Ricky Martin y Francia. Era elegido como el mejor equipo del fútbol del mundo. Mami, porfa, no te olvides de comprar mi mazamorra. Porque yo soy, soy un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrar. Mazamorrera, te conllegrita la mazamorra que gusta más. Y este es el chiquito mazamorrero hoy en día. Mientras tanto, aquí, Christian Meyer y Santiago Maguil se daban un beso inolvidable. Se masificaba el sistema de cable, el arcomar se convertía en el poen de moda y se inventaban los talk shows. ¿Será cierto que estas personas están reunidas acá para celebrar el Día del Homosexual? Vamos a ver algunos casos. Mujeres que han sido maltratadas, que quedaron embarazadas muy jóvenes, de padres que luchan. Cada canal tenía su talk show. Mónica Chan en el 2, Laura Bozzo en el 4, Mónica Ceballos en el 13, que después cambió. María Teresa Brazzi, claro. En el último año del milenio, el remake de Pantaleón y las Visitadoras, protagonizado por una turbadora anti-cepeda, se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos. Montesinos y Fujimori ofrecen por única vez una entrevista en televisión. Y el negro lindo se va para siempre. Yo creo que la televisión en los 90, de la mitad para el 2000, fue una televisión que empezó a ponerse de repente quizás más chicha. Acuérdate de los cómicos ambulantes, que ya fue creo que la degeneración de los programas cómicos. En efecto, Risas y Salsa, el referente del humor nacional, cedía su lugar a los cómicos ambulantes. Y más adelante lo haría Apataclaun. La muerte y la música de Kurt Cobain daban un giro al rock. Sona Estéreo, el ícono ochentero, se despedía de la música. Gracias, totales. Por estos lares, el reino era para la tecno cumbia. Surgían los programas periodísticos dedicados a la farándula. La década terminaba y al mirar atrás, en el mundo, ya se había clonado a un animal. Bill Gates consolidaba el imperio Microsoft. Un pequeño cubano quedaba atrapado entre dos fuegos y dos estudiantes, acribillaban a balazos a doce compañeros suyos y un maestro en una escuela de Columbine. Por acá, Maradona elogiaba a un todavía sencillo no Alberto Solano. Un peruano llegaba al espacio. Los periódicos se llenaban de colores y de insultos. Los teléfonos eran chuponeados. El éxtasis carcomía a los jóvenes y Alberto Fujimori se iba a la reelección. Este es el logo que nos identifica. Era diciembre de 1999 y el mundo aguardaba con espanto la llegada del nuevo milenio. Algunas sectas anunciaban el fin del mundo y otros decían que un simple cambio en un dígito de la computadora podría hacer colapsar la economía mundial. Sin embargo, como en muchas oportunidades, el mundo se equivocaría. Gracias por ver el video.